Buenas tardes estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a los Fundamentos de la Teología Práctica. Este video es uno de dos videos esta semana, la primera semana. Este video es una introducción al contenido del curso y el segundo video es un video sobre los componentes del curso. Empezamos. Tenemos que empezar con una pregunta. ¿Qué es la Teología Práctica? Pero esta pregunta es realmente la segunda pregunta. La primera pregunta es ¿qué es la Teología? Teología significa estudio de Dios. Pero otra pregunta. ¿Por qué necesitamos estudiar a Dios? Conocemos a Dios, ¿verdad? Por medio de la oración, por la manera en que Él nos habla, por su santa palabra. ¿Por qué necesitamos estudiar? Bueno, Dios pudiera darnos la Biblia ya en el idioma de cada pueblo, directamente del cielo, con todos los principios absolutamente claros. Pero no lo hizo. Dios no dio la Biblia mediado por seres humanos. La fe cristiana empezó en el pueblo hebreo, pero casi inmediatamente tuvo que entrar a culturas gentiles. Tuvo que ser traducido a nuevos idiomas y entendido por nuevas culturas. Entonces, desde el principio, la iglesia tenía la tarea de decidir qué es constante sobre nuestra fe. Que nunca cambia. Y qué se necesita cambiar para que cada cultura del mundo pueda aceptar como su fe. Para poner en las palabras de Jesús, ¿qué es vino puro y qué es odre? Que puede cambiar o necesita cambiar, como tiene que cambiar de idioma o nadie va a entender. Que necesita cambiar y que nunca va a cambiar. Entonces, la tarea de interpretación siempre ha sido parte de la fe cristiana. La teología en sí es el arte de interpretación de la palabra de Dios. Siempre y cuando estoy pensando en la necesidad para esta interpretación, yo pienso en las palabras de nuestro Señor. Estas palabras representan una citación de la ley del testamento antiguo. Tenemos que utilizar todas las capacidades que tenemos para amar a Dios. Y amar incluye conocer. Entonces, tenemos que amar y conocer a Dios utilizando nuestra mente. Y este es el arte de interpretación. Y esta es la teología. En Fuller, enseñamos dos diferentes tipos de teología. Y las dos son igualmente importantes. Teología sistemática y teología práctica. Teología sistemática es el estudio del sistema de principios y verdades centrales sobre la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. La teología práctica es el estudio del proceso de discernir la obra de Dios en nuestro contexto particular y en el mundo y cómo podemos participar plenamente en esta obra. Entonces, dos diferentes maneras de estudiar a Dios. La teología práctica es muy cerca en su esencia a la misionológica. Misionológica en español, perdón. Estoy muy acostumbrada a decir en inglés que es misiología. Pero, misionológica, bueno, que es el estudio de la misión de Dios. Vamos a entrar a este estudio. Hay dos requisitos para entrar al estudio de la teología práctica. Primero, es el requisito de una orientación misional. Si vamos a entender qué Dios está haciendo en el mundo, la obra de Dios en el mundo, necesitamos mirar al mundo. Y vamos a confesar algo, hermanos y hermanas. En muchas iglesias, estamos enfocando a las iglesias hispanas en América Latina y en los Estados Unidos. Estamos enfocando adentro de la iglesia, no afuera de la iglesia. Una lectura bíblica que forma muchas de nuestras iglesias hispanas, no todas, no todas, pero muchas, es Santiago 1, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y consérfase limpio de la corrupción del mundo. Bueno, la verdad es que no asistemos mucho a los huérfanos y las viudas, especialmente en la comunidad. Pero enfocamos mucho en conservarnos limpios de la corrupción del mundo. Retiramos del mundo para preservarnos puros y limpios. Y esta es parte de nuestro llamamiento bíblico, pero hay una parte que es más central. La primera lectura que yo puse en memoria cuando yo acepté a Cristo fue Juan capítulo 3, versículo 16. Esta es una lectura central a nuestra fe. Amén. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. El centro de ese verso, ¿no? Es amó Dios al mundo. Y esta postura, esta orientación de amar al mundo como Dios ama al mundo, es una orientación bastante diferente de protegernos del mundo. Se puede combinar, se puede combinar, pero la verdad es que nos falta el segundo. En mi denominación, cuando capacita uno o una para ser sembrador de iglesia, que pregunta qué es la lectura que es su bandera, que describe su misión personal. Y no piensa mucho, pero es una pregunta muy interesante, ¿verdad? La lectura que vino a mi mente fue Mateo 9, versículo 35 a 36. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Yo crecía afuera, completamente afuera de la iglesia. Y cuando yo conocí a nuestro Señor, lo que me más impactó fue su compasión. Compasión es una palabra en español que consiste de dos palabras latines, com y pasión. Com significa con y pasión significa sufrir. Nuestro Señor nos mira y sufre nuestro dolor como si fuera su dolor. Y es porque Él siente con nosotros, hace todo lo posible para curarnos. Hermanos y hermanas, si queremos seguir a Jesucristo como sus discípulos verdaderos, no debemos faltar la compasión. Pero cuando tenemos esta postura de protegernos del mundo y enfocar adentro de la iglesia, en vez de salir a las aldeas, lo que pasa es que nos falta la compasión. Nos falta el amor. Y es necesario, es esencial cambiar eso. Si vamos a hacer la teología práctica. ¿Por qué somos así? A mí yo creo que está enraizado, esta postura está enraizada en el temor, en el miedo, miedo de la contaminación del mundo. Y para salir de esto, quizás es importante que entendamos Mateo capítulo 16, versículos 16 a 19. Empiece con la confesión de Pedro. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Respondió Jesús, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te le reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte. No prevalecerán contra ella. Cuando tenemos la postura de protegernos, es como si estuviéramos cerrando las puertas de la iglesia por temor del poder del mal. Pero nota lo que el Señor dice en esta lectura. La palabra del Evangelio es la palabra que confesó Pedro. Y esta es la piedra. La palabra del Evangelio, quien es Jesús. Esta palabra es tan poderosa, tan llena del Espíritu de Dios, que aún las puertas del infierno no la puede resistir. No necesitamos andar con temor, hermanos y hermanos. Podemos reemplazar, podemos sustituir este temor con amor. El amor perfecto. El amor perfecto quita el temor. Amén. Entonces, cuando recordamos esto, el poder de la palabra que cargamos hasta que las puertas del infierno no puede resistirla, bueno, no vamos a necesitar cerrar bien las puertas de la iglesia. Entonces, un requisito para hacer la teología práctica es una orientación misional como tuvo Jesús. Hay otro requisito, la conciencia del misio de. ¿Qué es el misio de? Es una frase en latín. Mark Labrancen y Juan Martínez, en su libro que estamos leyendo esta semana, dice que el misio de significa que Dios es un Dios misional en su esencia. Dios es Trinidad. Y en esta Trinidad, el Padre siempre está enviando el Hijo y el Padre y el Hijo están enviando el Espíritu Santo. Dios es Dios misional. ¿Y qué es el propósito de su misión? Hay diferentes maneras de articular su propósito, pero me encanta lo que se dice en Colosenses capítulo 1. Bueno, sé que su meta es la reconciliación de todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las del cielo. ¡Fu! ¡Qué misión maravillosa y grandísima! Más maravillosa y grandísima que la iglesia puede llevar a cabo. La iglesia sí es clave a la misión de Dios. Pero me gusta el dicho, que es un dicho ya muy común, pero vino originalmente de Leslie Nubingen. No es que la iglesia tiene una misión, sino más bien que la misión de Dios tiene una iglesia. La misión de Dios es más grande de la iglesia. Si nosotros fallamos, Dios todavía es fiel. Dios siempre está obrando. Y bíblicamente podemos ver que Él obra por una variedad de agentes. Es muy importante esta conciencia, también como base de la teología práctica. ¿Cuáles son las estrategias centrales de la teología práctica? ¿Cómo vamos a discernir la obra de Dios en el mundo? Primero, necesitamos utilizar el ortodoxia y orthopraxis. ¿Qué significa? Ortodoxia significa doctrina correcta. Significa que entendemos intelectualmente las verdades sobre Dios. Orthopraxis es acción correcta. Y lo que creemos en la disciplina de la teología práctica es que sin obedecer a Dios, no podemos entender a Dios. Es cuando ponemos en práctica la palabra de Dios que realmente entendemos la práctica. No solo, necesitamos reflexionar también en las verdades. Pero las dos prácticas son esenciales. Reflexionar en las verdades y actuar en obediencia. Y así entendemos más que otra vez entramos a la reflexión. Praxis, que es una palabra que utilizamos mucho en la teología práctica, significa práctica reflexionada. No solamente actuamos, actuamos reflexionando. No solamente pensamos, pensamos para prepararnos a actuar y actuar mejor. Es un ciclo de acción y reflexión. Y la reflexión incluye aprendizaje de la Biblia y análisis de nuestra experiencia utilizando todas nuestras capacidades y herramientas. Y vamos a profundizar mucho más todo lo que entra a la reflexión durante este trimestre. Pero bueno, esto es formar la reflexión y la acción y vivimos en un ciclo de acción y reflexión. En que cada vez que hacemos una acción de obediencia, reflexionamos en qué hemos aprendido. Y esta reflexión nos lleva a hacer mejor acción. Reflexión requiere imaginación creativa. Y no estamos viviendo plenamente nuestra vocación como criatura hecha en la imagen de Dios, sino utilizamos nuestra capacidad para creatividad. Pero como dijo el famoso educador Paulo Freire, muchas veces nosotros vivimos en sociedades con un modelo de educación bancaria. Que significa que cada generación transmite lo que sabe a la nueva generación. Y la nueva generación no contribuye a nada. Solo acepta lo que recibe. Pero hermanos y hermanas, el mundo siempre está cambiando. Y cada persona hecha en la imagen de Dios tiene algo que contribuir de su capacidad para la creatividad. Para su capacidad para la imaginación creativa. Entonces tenemos en la iglesia, tenemos en la teología práctica, de cambiar de un modelo de educación bancaria hasta un modelo de provocar y fomentar la imaginación creativa respondiendo siempre a la palabra de Dios. Pero podemos responder a la palabra de Dios utilizando todo lo que Dios nos ha dado si nosotros utilizamos nuestra creatividad en el contexto en que nos encontramos. Las preguntas centrales que siempre cargamos en este proceso, este ciclo de reflexión y acción en la teología práctica son ¿Qué está haciendo Dios en nosotros y en nuestro alrededor y qué quiere hacer Dios? Esas son las preguntas que vamos a considerar de una manera u otra manera todo este trimestre. Voy a parar ahorita porque voy a empezar después con este otro video sobre componentes del curso. Gracias. Gracias. Gracias.